Este miércoles comenzó el proceso de renovación de permisos de circulación. Sin embargo, medio millón de usuarios no podrían cumplir con este trámite debido a las multas sin pagas. Según el registro civil, el 83% de las más de 2 millones de multas son por circulación sin tag. Sin embargo, en algunos casos los conductores no tienen idea de sus penalizaciones. Cuando tú compras un vehículo usado a mitad de año, que a veces el registro de multa no tiene cargada la información tan online y tú cuando pides tu certificado de multa del vehículo que estás comprando, dice que no tiene ninguna y te encuentras en diciembre o enero del próximo año, ¿con qué tienes? Y la única forma real de atacar ese problema es con la portabilidad de patente, es decir, que las personas sean dueñas de su patente. Las consultas online en la página del Ministerio de Obras Públicas demoran cerca de dos años en procesar las multas. Es por esto que los juzgados de policía local ofrecen una solución. Que la persona cuando adquirió un vehículo no tenía multa registrada, tiene derecho a solicitarle al juzgado que decretó esa anotación y esa multa de que la deje sin efecto por cuanto no aparecía registrada en su momento. En autenticar.cl, donde ofrecen un servicio más expedito por el que cobran cerca de 20.000 pesos, la opción de los jueces de policía local no es viable, porque habría que visitar cada juzgado donde el ex dueño del vehículo fue multado. Significa que tendrías que tú recorrer un 120, 160 kilómetros si es que fueras lineal y fueras eficiente, consultando y tratando de solicitar la eximisión. El presidente de la Asociación de Empresas Concesionarias asegura que el sistema está mejorando, pero que la mochila de multas atrasadas lo dificulta cada vez más. Se ha venido solucionando. De estos dos millones de infracciones, solo 100.000 son del año 2011. Entonces, efectivamente, ya el último año está mejor que los años anteriores, pero hay una cantidad importante de infracciones que son de años previos, que recién ahora se están comunicando. El llamado de las autoridades es a que las personas que compraron un vehículo usado en 2011 consulten si tienen multas impagas y confiar en que la información que reciben sea la correcta. Beatriz Apud, CNN Chile. Beatriz Apud, CNN Chile.